hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar pescando con camarones vivos y cangrejitos es un pedrito con un chip pego, un chip pego, es de medida bueno, es de medida, con fita de arero, miren eso, miren eso, miren, 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 miren 2, 2, 2 ahí está, ahí está amigos este está en medida ya ahí tenemos a Alan con otro y yo sigo preparando señores vamos a ver si me dejan acto este tiene dos y medio también amigos ese sí está bueno ahí tenemos a Pedro otra vez pero Pedrito bombea bombea si está ahí como lo cogemos wow, eso no es de Pedro ya ve a la boca 16 pulgadas 15 y medio 15 y medio ahí tengo algo amigos sí otro más ahí está otro más 12 y medio también 12 y medio súper súper 12 y medio ya, ya, pero tranquilo ese es, pareciera estar ahí justico en la medida ahí, Ariel ahí con uno también cogimos un chipcito ahora mismo señores vamos a probar hey, hey ay, ay, ay no, no, no 12, tío 12, tío 12 no, fíjense, fíjense veanme, ahí lo vi ahí está aquí 12 y un no, no, no ahora 12, 12 saltos 12 saltos 12 saltos ahora es a la pista si, están ahí, Ariel si, están ahí uno bueno, amigos mira, mira como remolca ahora sí de este tiene 13 pulgadas y media 13 pulgadas y media amigos super sigamos viene Pedro ahí con uno ahí está Pedro con uno bueno ¿cuánto tiene Pedrito? 3 y medio 3 y medio ese Pedrito super ahí está Ariel también con uno está pequeño no, este está en medio viene a las 12 y viene a las 12 y se pasa 12 y un poquitico está pedrito con otro ese se ve en tamaño y mueve el centro ¿cuánto tiene Pedrito? ¿eh? 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 ah yo no puedo ir aquí en dos 7 en 12 ¿ad? 7 en 12 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Este se ve chiquito también. Tiene 11 nada más amigos. Vamos a soltarlo. Pero no se lo deja al fondo, Pedrito. Ahí tengo otro amigos. ¿Ahí? Sí. Pareciera bueno. Se ve bueno. Se ve bueno eso. Tiene las 12 también. Todos los que están cayendo son 12 amigos. ¿12? 12 pulgadas. A ver si se los cobraron los dos. La que no me quiera. ¡Vamos! Tiene las 12 también. ¡Vamos! ¡Así va el cooler! Esa está en medida ahí también. Un chico no... Un salpique. ¡Ven! 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 Y tiene... Dos y media. Dos y media. Todos son de ese tamaño amigos. Dos y media. Se está arriba. ¡Ven! Dos y maestro. ¡Ven! Dos y! Dos y maestro. ¡Ven! ¡Ven! Descar Taché. Dos. dos y medio, todos están ahí, dos y medio, no, trece este tiene trece ahí tengo uno amigos, sí, seguro, bueno 12 pulgadas también amigos 12 pulgadas también a ver Pedrito, ¿qué tú cogiste ahí? cuatro pulgadas en total cuatro en total me dio el papá los pulgadas, regalado a mi amigo nos vemos, cuídate, suerte aprieta eso Pedrito, ahí dale completo para arriba dale para arriba dale para arriba como montacarga Pedrito ahí va, ya lo llevo, ya lo llevo, dame la caña miren el que sacó Pedrito bueno, esa está buena, esa está en media dos y medio dos y medio, dos y medio todos están ahí, dos y medio pues aquí estamos amigos, y se los vamos a enseñar lo que hemos capturado aquí estamos, vamos a sacar el supejo en un poquito, ok, ¿qué pasa? vamos a ver te vamos a dar el honor Pedrito tú te quedaste con tu yo creo que fui cada vez ahora se quedó con tu ¿por qué? yo dije 16 ya te pasaste ya 6 hay 12, 14 16 si, aquí hay 10 14 14 16 es ese sartico 5 eso es que no eso si yo no 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 tú yo no yo no yo no yo no estoy no no yo no yo yo no yo no yo no yo no yo no Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like Los quiero amigos